El Comando Venezuela asegura que el retiro de piezas publicitarias de reconocidas ONG en la campaña electoral restringe la libertad de expresión. Miembros del Comando Venezuela acudieron este martes al CNE y se reunieron con Divisa y Lucena. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, aseguró que la alternativa democrática tiene la obligación de velar por los derechos de los venezolanos. Cualquier ciudadano tiene derecho a criticar al gobierno o a la oposición. Cualquier ciudadano tiene derecho a expresar opiniones políticas y eso no está incluido en las limitaciones de campaña electoral. Aveledo también se refirió al exhorto que realizó el poder electoral a respetar la normativa en cuanto a la utilización de símbolos pátricos. La ley específicamente establece que no se puede usar eso en piezas de propaganda electoral. Eso es lo que está prohibido.